Dado de nuevo la confianza con mayoría absoluta al Partido Popular. 100% de los votos escrutados, aún queda el recuento de voto emigrante. Pero el Partido Popular encadena su quinta mayoría absoluta con el 47,36% de los votos y la confianza en quien es actualmente presente en la Asunta de Galicia, Alfonso Rueda. Yo debo a Magalicia. Prometo hacer todo lo posible para estar a altura de esta inmensa misión que tiene a partir de ahora. Entre las novedades, el ascenso de los nacionalistas galegos del PSG. 31,5% de los votos atraídos por su candidata Ana Puntón. Conseguiste que teníamos un resultado extraordinario y que ose o venegase esa o referente indiscutible como alternativa o Partido Popular. Y la tercera noticia es el hundimiento del Partido Socialista.